Música 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 No aprendí a retroceder, ya lo ven que sí con pie Nadie me puede joder, fresca molla en pocos pies Chiquipum en tu fake, no preocupa tu cartel No hay emblemas cuando escribo sus esquelas en papel Seguimos en campaña alimentando a las pirañas Smoking crew en miga, Yuga Glocking va de España Letras perfectas, todas tus calles en alerta Como quieren echar mano a este Mercedes con un Vectre Esta mierda suena desde abajo hasta la capital Buenas los disparos de un 40 edición especial Si me apuntan hago agujero, tú las putas, yo el dinero Tú te arrastras, yo me entrego, sin pancartas, con mortero Demasiadas toneladas, lo que pesan estas frases Inútil tus brigadas, vamos en primera clase Sin disfraces, rompo el gay, voy poniéndome las botas Tienen ganas de jugar, se las ponemos en la boca Pólvora casera, güey, soy la prueba del delito Nunca repito, men, solo calibro dos mil Pones stereo en tu berlina, echando humo en las tarimas Mientras los cabecillas nos manejan las esquinas Ten cuidado si te salpica, aquí el nivel se multiplica Irifista significa el fin del ciclo de tu clica Sueña con mi cara, cruy, pero no hay billetes pa' comprarme Doy permiso a que critiquen los que tratan de imitarme Te enseñan raya y que soy un cabrón donde los haya Nunca usan sus tallas, pero no calientan ni con mallas I got to snapple when my lovers in the teaser Lookin' keen about it, what the fuck is it with the kissin' I love it, everything's dangerous, peckiness done with things It's a damn one, what does it dance, it's a uga lipo, it's a dance And money, I couldn't watch a nigga mariguana I ain't sinna fuck you, it's a tuna kissin' a grana Niggas in a barna, that was sick to iron I ain't shit the fuck, what the do it in a grana I'm sonny ke, but sonny fuck is in a kinder I wanna understand me, you stay busy from the flyna Yeah, sonny ke in a grana I don't shine a fire, what the fuck is in a firena Money kids is dead, what the fuck is in a skyna I love us in a tell you, what the stupid kissin' a grana I still be in the mower when I kissin' a flana I'm a one knee in the back, 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 she in a carna Wine up, flyin' up, wet, she in a kinder Asian, taxin', I know what's in a blana I get the same sanction, it's fucking in a boy I did it in a brain, what the shit is in a grana Cause damn, what the tip, me kicksin' in a ploy I'm didgin' in a fucking, in a kick, she in a pony Oga bluxum, hoes in a cup, so Negrao, chiqui chiqui wow, wow Smoking crew ha llegado, con pila cagao Un negrata y dos blanquitos, formando el bacalao Tú solo enchufas mi grog, hasta montarte englao Lil Bowser, Hugo Block Con el puto baile, parte en la janilla de tu blog Flow del carajo, trátame de señor Vinimos de de abajo para ser el motor Gordo compositor, y yo gordo en el rapeo Estilo cuando fumo, estilo cuando mel Que algún hijo de puta diga que este rollo es feo Traemos algo nuevo, pero de palo viejo Crema fresca que se sale del pellejo Rama, cura, mezcla con ronaniejo Brasa gorda, directa al entrecejo Directa al entrecejo